Hey! 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 Ya tienes fiesta, yo le voy a la fiesta. Mmm, tu me tienes a ciento y pico, déjame cobrarte el pelado, Pero no como te dedico, mmm, bien pegado, To me llamaste como te conté, Cuando la enchufa en la tecone Que te muera fiesta Que te muera fiesta Ella quiere fiesta No le muera fiesta Se me abrió, se me abrió, se me abrió el espetito Ahora quiero comerte Tú lo puedes jurar que tú corres con suerte Tu cara la llena de confeti Y vos te llevas en llena de alegría Y no todos los días son de fiesta Pero tú como es que estás de fiesta todos los días Con ella mate como te conté Cuando la enchufa en la tecone Que te muera fiesta Que te muera fiesta Que te muera fiesta Tu beso sin vista me puso a volar Me dijiste a la y me puse a sol Ya te vi lo tuyo Más que nada te quiera Ahora póntame pinta que te muera fiesta Que te muera fiesta Que te muera fiesta ¡Que tengo la fuerza!